A mi me gustan los videojuegos, como a muchas personas. Algunas, por ejemplo, prefieren Minecraft o Fortnite, ojo de celu, como Cloud Shell o Stumblebeyes. Pero a mi, honestamente, me gustan casi todos, desde los juegos de Mario hasta la saga de Pac-Man y mucho más. El primer sistema fue diseñado por Alarcom para un campo total para su mejor amigo, Nolan Barsner, en el juego POM, el primer videojuego del mundo. El juego POM se presentó en 1972 y fue la base del videojuego como industria, como lo que conocemos hoy en día. Les pregunto, ¿ustedes saben qué son y en qué se basan los videojuegos? Un videojuego es una aplicación interactiva orientada a cualquier persona que a través de ciertos mandos o controles le permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. ¿Saben por qué les hablo de los videojuegos? Les hablo de los videojuegos ya que es uno de los entretenimientos que más me atrapa. Al ser yo cada vez más grande y llevarle la contra a mis papás, miro como cualquier adolescente el celular. Entre todo lo que veo, me informo, llamo, me llamo, chateo, busco, etc., también juego videojuegos. Al jugar videojuegos me siento atraído, apasionado, en un mundo sin principio ni fin, en otras palabras, en otro mundo. Gracias a eso, siempre quise centrarme más y más en ese inmenso mundo. En ese mundo, el de los videojuegos, cambio de aire, al tener múltiples vidas, aniquilar zombies, construir con infinidad de bloques ciudades, saltar pistas en Pac-Land, casi nunca lo logro. Descubrir nuevas galaxias y multiversos, divertirme con mis amigos, hacer deporte de otra clase de riesgo, etc. Todo eso me hace sentir libre, me hace vivir experiencias indiferentes a la vida real. Por eso yo creo que la persona que creo que es una increíble herramienta, te da la oportunidad de vivir lo que yo veo y mucho más lo que me imagino, del infinito y más allá. Por eso no tengo miedo a ser originales, ya que ser original es ser poco común, y lo poco común suele no parecer tan bueno. Por eso yo creo que el mundo necesita gente más creativa y no tan común. Muchas gracias.